Joe, 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 pero que Joe, 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 estamos ya en la nueva temporada y nuevo año 3 en Destiny 2 Shadow Keep, vamos, 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 tenemos aquí muchísimas cosas, pero como siempre vamos a hacer el ritual de siempre ver pues todo, sobre todo vanguardia, mira que bonito todo, mira que bonito, todo está todo un poquito mejor puesto, pero bueno, tenemos en vanguardia, ahora tenemos o caso el suplicio, podemos conseguir equipamientos al final peculiar y núcleos de mejora poco común, tenemos experto, héroe, leyenda y maestro, en experto tenemos superioridad aérea, en héroe superioridad aérea, campeón de sobrecarga, de barrera y algoritmo del génesis, también tenemos de leyenda donde pues tenemos equipamiento bloqueado, igualado y algoritmo del génesis y en maestro aparte de esos tenemos escasez, campeones, criaturas y algoritmo del génesis y podemos conseguir prismas de mejora y fragmentos ascendentes, bueno, 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 bien, tenemos también modificador normal del espectro, pues superioridad aérea que es las unidades voladoras infligen más daño, bueno, mayor daño, bueno, los ocasos normales, 820, tenemos el lago de sombras, árbol de las probabilidades y el núcleo inmundo, que esto es nuevo, nuevo ocaso, el lago de sombras, podemos conseguir un lanzagranadas cinético, lanzagranadas cinético, si, fue el primero que aparecieron desde 2, luego, árbol de las probabilidades, ya sabéis, el cañón de mano MDA y núcleo inmundo, pues tenemos que hacerlo y comprobarlo a ver que conseguimos, tenemos asaltos de la vanguardia, donde tenemos modificadores de quemadura solar, conectado a tierra y camorrista, y también, misiones de historia heroica diaria, donde tenemos 6, esperanza, la entrada, la recuperación y última llamada, la entrada es la más rápida de todas, de otras formas, ya sabéis, tenéis ahí, pues, las misiones más rápidas de todas, el punto crítico, parece que no hay, o la han quitado, ¿no?, o estará justamente en la luna, tenemos que, obviamente, pues, claro, desbloquearla haciendo la primera misión, recordar que en la tierra tenemos hora cero y tenemos quemadura de vacío, luego, en la ciudad onírica tenemos muchas cosas, sobre todo, ahora tenemos el trono despedazado, que está aquí, justo aquí, y podemos cargarlo desde la, pues, carta estelar, eso está genial, Petra ya no tiene desafíos así semanales, así que, bueno, tenlo en cuenta, pozo ciego también lo tenemos, ojo, añadir punto de referencia, ojo, ojo, el desafío ascendente de esta semana es justamente cuando aparecemos por primera vez en la ciudad onírica, aquí, justamente donde está mi cursor, ¿vale? perfecto, en el pozo ciego, esta semana es semana 2, así que encontraremos a la colmena, vamos, 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 en la costa enredada creo que debería de visitarle, porque, ojo, última llamada, prisión de los antiguos, ¿vale?, porque han cambiado cositas de la araña, pero bueno, continuamos con Gambito, primero, donde tenemos Gambito normal izquierda, Gambito supremo, y la decisión, la decisión, si no me equivoco, están los caballeros, y está 750, y tenemos quemadura de vacío y granadero, en el crisol, ya sabéis, han cambiado aquí todo, todo, todito, todo, tenemos enfrentamiento, arriba, también tenemos laboratorios, que está eliminación, ya sabéis, y esto va cambiando, entonces modo de eliminación, luego duelo, también tenemos control en medio, que aquí habrá skill base matchmaking, por si hay nuevo guardián, pues para que no se tope con nosotros que llevamos años jugando, ¿no?, también tenemos disputa, partida privada, mezcla clásica, y supervivencia, y aquí supervivencia por libre, que supervivencia por libre, es el modo competitivo, ¿vale?, luego, en Nesu, ya sabéis lo que tenemos, tenemos Leviathan, en medio, Demorabundo, si expira a los lados, y tenemos modo prestigio, y tenemos, pues, arsenal, y también maestro de arma, con fusil automático en cinética, fusil automático en energética, y destructiva cualquiera, también tenemos Corona del Dolor, continuamos con Casa de las Fieras, en normal, primero, normal, quemadura solar, conectado a tierra, y camorrista, y, en, heroico, 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 tenemos, extinguir, igualado, atrición, y quemadura de arco, y si no la han cambiado, pues tendremos, esta semanita, al jefe, hidra, vex, pagouli, sí, 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 si no la han cambiado, claro, está, vale, en Marte tenemos el protocolo de aumento, donde tenemos al jefe, Naxxup, y podemos conseguir las tres armas y quelos, derrota enemigos con tu rematador, cinco enemiguitos, y aquí tenemos Dolor y Recompensa, participa en actividades peligrosas por la ciencia, completa un sector perdido en la zona de muerte europea, cualquier evento público, heroico, y un asalto de ocaso, ojo, placer en el sufrimiento, mmm, un arma destructiva excepcional, pero bueno, vale, tenemos contrato de calibración local, semanal, calibración de campo, semanal, nos da módulo de mejora, fresco, también tenemos diario, calibración de arco, calibración de espadas, y calibración de explorador, también tenemos aquí, bueno, esta es la armadura del solsticio, así que vamos a obtenerlo ahí, a tope, a tope, tenemos intercambios aquí, alimentador para fusiles de pulsos, comandantes, módulo de mejora, módulo de mejora, prisma de mejora, y fragmento ascendente, vale, vamos a ponernos los rematadores, imagino que estará aquí abajo, no, sí, aquí está, rematadores, pulsa R3 para acabar con convalentes heridos de gravedad, vale, y tenemos rematadores aquí, oh, ahí está la vista previa, ojo, muy chulo, vale, muy chulo, muy chulo, perfecto, hablamos aquí con Shaxx, ¿qué nos tiene Shaxx? ¿no nos tienes nada o qué? Shaxx, aquí, ojo, tenemos búsquedas, temporada 8, simulacros de batalla, completa los siguientes objetivos partidos de crisol, vale, recompensa, pues nos da hoja pulida, eso es un shader, o sea, un emblema, ¿no? o será el arma, el arma, imagino, aquí está, el arma es cuchillo arrojadizo de Randy, nos pide, golpe finales con explorador, gloria obtenida, 2100, facilito, enemigos derrotados y medallas, vale, y también tenemos contratos diarios y semanales para el crisol, nos da por voluminoso, lumen y demás, ¿vale? Genial, perfecto, esto ya lo vais viendo vosotros, genial, vale, vamos a vanguardia, este vídeo va a ser un poquito más larguito que otros, porque claro, estamos con el nuevo, ¿eh? Nueva expansión, hola calvos, a bala, vale, tenemos aquí pues lo mismo que en el crisol, pasa que para vanguardia, y también tenemos aquí un jaleo, recompensa en el filo, golpe final con una metralladora, golpe final con solares y puntos anotados, y también tenemos aquí que nos da pues shaders y emblemas, vale, 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 vamos con su rayita que la han cambiado, la han mejorado, ahí estamos, tenemos aquí, ya sabéis, consumibles de estandarte, genial, tenemos contratos de clan, contratos semanales y tal y cual, y contratos, este, ¿por qué? Ah, porque ya lo tengo, vale, y contratos de incursión que tenemos con ambas manos, esto es en corona del dolor, ritual de invocación en último deseo, y allá cada cual en azote del pasado, con ambas manos básicamente, que tenéis que dividir el grupo en dos, dos y dos, y disparar, pues, cada grupo a una mano diferente, una izquierda y otra derecha, una izquierda y otra derecha, allá cada cual debéis disparar y destruir todos los puntos críticos de, pues, el jefe final de azote del pasado, y solo destruir uno, cada guardián, nada más. El de ritual de invocación es el último deseo, la primera fase que hay que hacer, simplemente activar todas las placas para así invocar, ogres poseídos, y nada, one, tenemos todos los moldes y tal y cual, aquí no ha cambiado nada, así que os recomiendo siempre todos, y después, fusil de pulso sí, arco sí, todos menos, y el fusil automático, que realmente un poquito me, aunque se puede, bueno, ahora quizás con la actualización puede ser bastante bueno, pero bueno, luego lo veremos, vamos rápido a cambito, que también tenemos contratos más semanales, como Chaxx y Vanguardia, ¿cómo te va? Perfecto, aquí tenemos contratos, hazlo, contrato semanal, gana 5 puntos, la victoria suma en 3, derrota 2, contrato semanal, gana puntos derrotando enemigos, ejecutor de élite, derrota enemigos desafiantes, usabilidades de arco, usabilidades de vacío y primordiales invocados, y también contratos adicionales, yo tengo un contrato aleatorio adicional de Gambito, ¿vale? A mí tenemos Gambito, obviamente, plan de salida en su fusil, bajas múltiples con su fusil, medidas obtenidas y puntos obtenidos, en partidas de, obviamente, Gambito, y aquí Chathers y emblemas, ¿vale? También contratos semanales de Gambito Supremo, o gana partidas en Gambito Supremo, y demás, ¿vale? Espérate, aquí está, tenemos contratos semanales, bestiario imperial, prueba de ingenios, pues, bueno, no tengo suficiente espacio, el saludo imperial y botín de guerra, ¿vale? Genial, 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 ¿vale? Tenemos aquí a Tess, que nos da motas aquí suntuposas, ¿vale? Perfecto, lo abrimos, y que nos da, ojo, un colibrí antiguillo, ¿vale? También tenemos aquí carcasa de retales, aquí la veis, perfecto, tenemos cosas nuevas, obviamente, vamos a ver las nuevas, como los rematadores, tenemos rematador, patada de la edad de oro, ojo, y toma, oma, en todo el boquino, tornado, ojo, este tiene que estar chulo, ¿no? Uh, ¿es está chulo? Se veía en el trailer y puño bestial, también se veía, oma, vale, 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 ¿cuánto cuesta esto? 2100, vale, también tenemos ley de inducción, aspecto del señor del trueno, esto es nuevo de esta temporada, ¿vale? Aquí tenemos aspecto para porta muerte, portador de paz, nuevo lanzacohetes exótico, nueva carcasa, carcasa de pionero, y nuevo colibrí, corredor sangriento, uh, vale, esto es lo nuevo de esta temporada, con paquete de cazadores en vídeos, chulísimo, aquí veréis, imagino que, claro, para cada... uh, madre mía, padre de islas, uff, diseño carga de sanagi, diseño para Jotun, pero qué gesto de loco, mira qué guapo, tú, lol, qué chulo, esto sale, esto es para, eh, ¿cómo se llama? Eh, derrocador de reinas, muy chulo también, vaya diseño, es tú, se lo han sacado un poquito aquí, ojo, para las de picas, aquí gestos de más, madre mía, pero bueno, más gestos, está de locos, lo voy a dejar que lo veáis vosotros, ¿vale? Y aquí habrá cosas, el cerador, diseño de cazador, corona de vaina de gusano, ojo, la cabeza de cerador para corona de vaina de gusano, y diseño de armadura, chaleco de guisín, imagino que estará para tres clases, no creo que esté solo para cazador, pero porque llevo cazador, entonces estará así, ¿no? Esto es antiguo, esto es nuevo, bueno, no, no tan nuevo, esto es un gesto, silencio, por favor, y más diseños, aunque esto ya lo teníamos, ¿no? Sí, claro, efecto de transportación, no hay ninguno nuevo, esto es agarre sigo, sí, este, ¿vale? Y aquí un shader nuevo, perfecto, vamos a probar, por ejemplo, que os dije la otra vez, de entregar monedas y subir así fácilmente, que yo creo que sí, entre tres, cinco niveles, yo qué sé, nos pueden dar, a ver, esto, por ejemplo, el 750, no me sube, ¿vale? De todas formas, con la hechicera tengo armas y con el tirán también, mira, 753, perfecto, 753, no hace falta que me lo equipe, 753, 754, vale, pues con esto podemos subir perfectamente, vamos poquito a poquito, en verdad, pero bueno, no creo que haga falta gastar mucho ¡Oh! Reserva, modificador, ahí, fresco vale, no creo que haga falta gastar mucho, 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 muchito, pero bueno, también tenemos aquí, ya sabéis, todas las estadísticas y demás, y con el colibrí este, que es más antiguo que, a ver, ahí está, y pues tenemos cositas aquí, con estadísticas nuevas y demás, ¿vale? También tenemos aventuras aquí, que está todo cambiado, ya sabéis, todo, todito, todo, también tenemos tienda, rápidamente, para acelerar a test, destinos, temporadas, aquí tenemos el pase, temporada, en la carta estelar, y podemos reclamar las cosas, recoger, promesa de Diana, armadura exclusiva, temporada, y gran incremento de experiencia, ah, pues habría que cogerlo, ¿no? para obtener el gran incremento de experiencia, en un 20% adicional, se acumula con otras modificadoras activas, ¡Uh! 20% adicional, pues yo creo que sí, vamos a recogerlo, ahí está todo, vale, algunas cosas no me la ha dado, porque tengo ahí, el huecamento lleno, pues listo, chavales, hay algunas cosillas más, así que, creo que voy a dejar por aquí, el roseteo, es que tengo un buen like, compártelo, y nos vemos, por la luna, y completando ahí, esa aventurilla fresca, mejor el lanzacohetes este nuevo, ¿eh? Bueno, 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 guapo, guapo, guapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!